Todos los hermanos, ¿dónde está transmitiendo el hermano? Ah, por no ser, no estoy bien, ah sí, gracias, ah sí, me gusto yo Se mina todos los hermanos, muchos hermanos está, pero no todo, no todo tiene alumbrado sus celulares Haga, pone sus luces de celulares, ¿cuántos usted tiene celulares? Pone sus luces de celulares, mientras vamos a cantar junto con ustedes Vamos a cantar cada día más, vamos a ser más del Grupo Lías, ya que en Chiapos, México Gracias, Señor Aleluya Te alabo, Dios Un poquito de volumen al fondo ahí, por favor Cada día más Yo siento más poder Yo siento más poder Yo siento más poder Yo siento más poder Cada día más Yo siento más poder 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 Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Te alabamos Jesús Alaba Jesús Pueblo de Dios Puedes entrar tu corazón Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo Todo Dios Te alabamos Jesús Gracias Papá Sí Jesús Aleluya Aleluya Cierren sus ojos En ese momento Cierren sus ojos